Mientras tanto, Matías Pastorino con dos vueltas cumplidas, 1.19 la diferencia con respecto al gurú Juan Carlos Sicarelli con respecto al tercero que ya ha cambiado absolutamente todo. Vemos ahí que están sacando el auto de Olmos para que la competencia no tenga que ser neutralizada. ¡Uy! Una situación tremenda. ¡Cheneón!